¿Sabías que? Hasta el momento tan solo han surgido rumores sobre su estado secretísimo, el que quiere guardar la familia acerca del estado de salud de Michael Schumacher. Michael es atendido en su mansión de Luzana, en Suiza, por más de una docena de los mejores médicos especialistas, como ya informó el diario Bill en 2014. Ello y la adaptación de la casa a las necesidades del teutón debido a su lesión había provocado unos costes millonarios para su familia. Según apunta The Sun, Corina Schumacher, la mujer del heptacampeón de la Fórmula 1, estaría pagando unos 134.000 euros a la semana para que su marido tenga los mejores cuidados posibles en su propia casa para que se recupere. Esto hace que, durante un año, la familia Schumacher se pueda gastar más de 16 millones de euros en la salud del expiloto.